La última fecha de los cuadrangulares fue la más productiva en goles, con un total de 17 para un promedio de 4,25 por encuentro. La equidad fue el único visitante que consiguió llevarse un buen resultado, y la selección de los cinco mejores premia esta noche el talento individual. Por ejemplo, el de Fernando Cárdenas, el muchacho del Deportivo Pereira, saca uno, saca dos, ingresa al área y en el rebote va a ir a pescar y a castigar que Adrián Bervi, el arquero de América, se quedó allí sembrado, esperando que lo castigaran. Martín Arzuaga se fue a pelear este balón con Edgar Zapata, apenas llevaba dos minutos en la cancha, descuenta al arquero Juan Pablo Ramírez, y desde un ángulo muy difícil, mete ese balón para el descuento del Atlético Junior. Jugada espectacular la de Carlos Darwin Quintero, la grata revelación del Deportivo Pereira, ya había sido gran figura con el Tolima, y en esta campaña fue un gran aporte para darle el balón a Juan Martín Parodi, el uruguayo que también fue una gran figura este semestre jugando con el Pereira. Golazo el de Wilson Carpintero, miren, sin dejarla caer, le pega de primera con la pierna derecha, y no pudo hacer nada el arquero del Atlético Nacional, Eduardo Blandón, en la victoria histórica para la equidad, cuatro goles por uno en el Atanasio frente a Nacional. Y el mejor gol es un gran remate de media distancia de Carlos Daniel Hidalgo, el pastuso del Deportivo Independiente de Medellín, que cayó goleado esta noche frente al Deportes Tolima, pero igual está en la gran final del fútbol colombiano.